Guillermo Mora ha creado un particular vocabulario visual que funciona como un modo abstracto de comunicación. Sus gerentes composiciones construyen espacios a través de los cuales el artista cuestiona los protocolos y procedimientos de la pintura contemporánea. Su trabajo se caracteriza por moverse en el terreno fronterizo entre la pintura y la escultura y está principalmente enfocado en tres conceptos, superposición, ocultación y desaparición. Por ejemplo, en la serie Más Aire, prepara dos planos de color que posteriormente superpone y fija creando entre medias una cámara de aire. Posteriormente, como si se tratase de una talla en madera o de los mármoles más clásicos, va eliminando material y dando forma a estas piezas, desvelando lo que la primera capa esconde y evidenciando el espacio intermedio entre ambas como tiempo suspendido. No me interesan para nada las categorizaciones del arte. Esta pregunta constante de ¿es pintura o es cultura? ¿A quién perteneces? ¿Qué eres? Yo creo que como sociedad hemos sido capaces de generar productos multifuncionales muy complejos, que son mil cosas a la vez y que nos seducen, pero somos incapaces de interiorizar que una persona sea dos o tres cosas a la vez o que una variedad de arte también lo sea. Es como que tenemos mentes muy rápidas para la tecnología y la industria, pero muy lentas para comprender los nuevos seres humanos y objetos artísticos de nuestro tiempo. Yo creo que en el siglo XXI ya no podemos estar con la dicotomía de lo uno o lo otro. En este inicio del siglo lo que debe primar es la idea de lo uno en lo otro. El proceso de trabajo es cíclico. Yo pienso de una manera circular. No me interesa para nada la idea de progreso en línea recta ni creo que el mundo se desarrolle así. Yo no creo en esa idea de progreso lineal que tanto nos intentan inculcar desde la educación. A ver, para ponerte un ejemplo, es como si yo sobrevolase por mis ideas una y otra vez en círculos, siendo consciente de que cada vez que paso sobre ellas yo soy distinto, yo he cambiado, yo soy otra persona, por lo que las veo de otra manera y puedo afrontarlas de otro modo. Las nuevas obras de Guillermo Mora están formadas por varias capas de papel y pintura, superpuestas que van construyendo la imagen. Sin embargo, hay un secreto detrás de ellas. Estas pinturas esconden una serie de dibujos y bocetos del pasado del artista que se mezclan sutilmente entre sus capas, entrelazando así dos realidades temporales.